Buenas gente, la verdad que ni un sábado ya se puede estar uno tranquilo Ustedes saben que yo normalmente los sábados no hago vídeo, trato de desconectar Pero lo que está pasando es que no deja desconectar Esta mañana me he levantado con la noticia de el DPEC O la pérdida de la paridad de USDC contra el dólar Parece que ahora estoy intentando recuperar Pero la verdad que el contagio de lo que está pasando con el sistema bancario en Estados Unidos Y sobre todo este banco Silicon Valley Bank Pues está afectando a lo que es USDC Está afectando un poco a lo que es el mercado cripto ahora mismo Parece que, parece no, Circle que es la emisora de USDC Está atrapada en Silicon Valley Tiene unos fondos importantes dentro de ese banco Y no los ha podido sacar Ahora veremos una noticia Comentaban que el viernes intentaron hacer el retiro Y han visto que no han llegado Básicamente están atrapados Y hemos visto que Coinbase también ha parado los intercambios a USDC A mí personalmente me toca de lleno Porque yo tengo una exposición importante en USDC Y bueno, he vendido la mitad de esa exposición Aguantando una pérdida de un 10% Más o menos Y es una pérdida, la verdad que, importantilla Básicamente, todas las ganancias que he tenido De las ventas de las criptomonedas este mes Y pues, digamos que Con la pérdida que he asumido Pues, me he quedado prácticamente igual No he vendido y no he terminado de vender el otro resto Creo que se va a desplomar Y se va a ir a cero como UST La moneda estable de Terra Luna No lo creo, no lo creo USDC es una moneda regulada Y en teoría está respaldada Y muy probablemente para el lunes Pueda que recupere su paridad, ¿no? ¿Por qué he vendido si lo pienso? Bueno, porque al final No sabemos lo que va a pasar Y he decidido reducir el riesgo Básicamente En caso de que termine de desplomarse Pues por lo menos No tener pérdidas tan grandes Pero, bueno Veremos algunos gráficos Y a ver qué pasa el lunes El lunes yo creo que va a ser un día Esta semana que viene Va a ser Va a ser bestial O sea Yo, a mí Ya lo vi Ya lo comenté en un vídeo A mí esto me pone A mí estas cosas Este, o sea El no saber Y se pone emocionante Se pone emocionante A pesar de que Son malas noticias Y estemos viviendo ahora Un Un momento complicado Pero La adrenalina que a mí me da esto No me lo da otra cosa Con lo que Vamos a ver el lunes Como Como abren Ya no los mercados Si abren los bancos Si algunos bancos En Estados Unidos Deciden no abrir Eh Viendo lo que se les puede venir Porque ya estamos viendo Eh Corralitos Ya estamos viendo Que con este banco Mucha gente Ya no puede retirar su dinero Y eso es un corralito En toda regla Incluso se está hablando De que Depósitos Superiores a 250 mil Dólares Eh No están Asegurados Y Y esos depósitos Muy probablemente No los vayan a poder Recuperar Y estamos hablando De que El que tenga Un depósito De más de 250 mil Dólares Son empresas Básicamente Con lo que Esto va a afectar Directamente A muchas empresas Que sobre todo Startups De Silicon Valley Que Que se van a encontrar Que no Han perdido ese dinero Que no van a tener ese dinero Y A lo mejor Si necesitan pagar Nóminas Pagar gastos No van a poder Así que El La Lo que es ese contagio Eh Va Vamos a ver hasta Hasta dónde Hasta dónde va a llegar Y hasta dónde va a afectar A la economía De los Estados Unidos Eh Entonces Bueno Eh Es lo que hay Con la Mala noticia Que nos Con la que nos Despertamos Este sábado Eh Pero También a lo contrario De lo que mucha gente Dice Que Si todas las monedas Estables Desaparecen Eh Va a ser una catástrofe Para Bitcoin Eh No lo creo Personalmente no lo creo Incluso yo creo Que sería beneficioso Para Bitcoin Como ya lo hemos visto Hemos visto la caída De USDC Y Bitcoin Contra USDC Ha llegado casi A tocar los máximos De los 25 mil dólares Anteriores ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué? ¿Por qué No Hay Mucha gente Ahora mismo Compara ¿No? Por ejemplo USDC O lo que pasa con estas Stable Coins Con lo que pasó Con UST Que UST Se desplomó Y Bitcoin Se desplomó ¿Por qué Sería diferente Ahora? ¿Por qué dices Que la desaparición De estas monedas Estables como USDT Tether O USDC Podría ser beneficioso Para Bitcoin Básicamente Gente Porque Cuando UST Se desplomó Bitcoin No se desplomó Porque UST Se desplomó Bitcoin Cayó Porque UST O los responsables El proyecto El proyecto Detrás De UST Empezó A vender Las reservas De Bitcoin Que tenían Y que tenían Muchas Para intentar Para intentar Mantener la paridad De UST Con el dólar No porque La moneda Como tal Se desploma Bitcoin O el resto Del mercado Cripto Se tiene que desplomar No Fue porque Esta gente Tenía muchas reservas De Bitcoin Y de criptomonedas Y para intentar Salvar Su moneda Estable Vendieron Todas estas reservas Para recomprar UST Pero al final Fue En vano Y esa moneda Se fue a cero ¿Cuál es la diferencia Con USDC Y USDT? En teoría Estas monedas No están Respaldadas Contra Bitcoin Cosa que UST Si estaba En teoría Estas monedas El respaldo De esos USDC O de esas monedas Estables Está respaldada Una a una Con dólares O con otros Activos Seguros Como por ejemplo Son Bonos del tesoro Americano Que en teoría Son Digamos Activos Premium O son activos De alta calidad Para que nos Entendamos Con lo que Si Finalmente Estas monedas Todo el mundo Empezara a vender Estas monedas No necesariamente Tiene por qué Caer Bitcoin Si que Podría afectar En la confianza Al criptomercado Eso si Que hubiera un desplome De todas Estas monedas Estables Pues si que Podría afectar A la confianza En el mercado Cripto Pero no necesariamente A lo que es el precio De las criptomonedas O de Bitcoin Y veremos por qué Vale Mirad Vamos Para que no me estén Viendo la cara Todo el tiempo Vamos a Ver Gráficos Y a ver Que es lo que está pasando Y Y bueno Y la noticia Que es la que no me he encontrado Esta mañana Voy a cambiar la cámara Aquí Hemos visto Que Que Circle Aquí en MorotaCoin Es un medio Si lo quieren seguir Chicos Son unos chicos Venezolanos Así que si Les quieren apoyar Pues ahí tienen MorotaCoin.news Comentan Y esto está confirmado Que Circle Circle es la emisora De USDC Tiene 3.300 millones De sus reservas Retenidos En el Silicon Valley Bank Pero es que además El 10 de marzo El día de ayer Circle La empresa emisora De la criptomoneda estable USDC Anunció Que tiene retenidos 3.300 millones De sus reservas Que ascienden A 40.000 millones Aproximadamente En Silicon Valley Bank El último banco De Estados Unidos Declarado en quiebra Recientemente Y esto lo ha confirmado El propio Circle En un tweet Circle confirmó Esta noticia En Twitter El viernes por la noche Luego de percatarse De que las transferencias Para retirar los saldos Que fueron iniciadas El jueves Aún no han Sido Procesadas Y es Aquí tenemos El tweet Donde la propia empresa De hacer con lo confirmada Luego de la confirmación Al final de hoy De que las transferencias Iniciadas el jueves Para eliminar saldos Aún no se procesaron 3.300 millones De los 40.000 millones De reservas De USDC Permanecen En este banco Así que bueno Por eso estamos viendo El DPEG De USDC Contra USDT En este caso Contra el dólar Pero bueno Ahora estamos viendo Que está intentando Recuperar De todo modo Mirar gente Este gráfico Es el de Gemini Aquel que quiera Hacer Arbitraje Esto Sería una buena oportunidad Para hacerlo Mirar Aquí en Vistam Está a 0.90 El USDC Con lo que Los que tengan USDC En Vistam Pues lo pueden Enviar A Aquí a Gemini Este es un ejemplo Hay otros más gráficos Donde también Los precios Difieren bastante Y aquí venderlos A 0.93 0.94 También tengan en cuenta Los fees Que salga Que de verdad Salga A cuenta Hacer este Este tipo De arbitraje Pero bueno De momento Parece que USDC Está intentando Recuperar Yo Lo que voy a hacer Es Ahora mismo Con esa otra parte Que tengo En USDC Ahora mismo Voy a estar Todo un fin de semana Pendiente De este maldito gráfico No voy a poder Desconectar del todo Y en cuanto Llegue O entre más cerca Llegue A la paridad Con el dólar Voy a terminar De liquidar Todos esos USDC Los voy a cambiar A dólares O los voy a cambiar A euros Y que más Quería comentar Ah mira Y porque comento También que Digamos que Que estas monedas Se fueran A la M Podría ser beneficioso Para Bitcoin Este gráfico Es Bitcoin Contra USDC Y mirar como Bitcoin aquí Ha estado Ha estado a nada Ha estado a nada Contra USDC De ir a testear Los máximos Anteriores Los máximos De febrero En la zona De los 25 mil dólares Ha llegado a los 24 mil 500 en Bitstam En otros exchanges Por ejemplo En Binance Creo que Llegó a los 23 Y bueno Depende del exchange Ha llegado a un precio Pero bueno Ha tenido un movimiento A la alza Importante Incluso aquí Aquel que haya sido Avispado Pues Incluso se podría haber Planteado Vender Bitcoin Contra USDC Y Esperar a que USDC Llegue a la paridad Eso sí Corriendo el riesgo De que no llegue A la paridad Corriendo el riesgo De que no llegue A la paridad Pero en ese caso Si llegara a la paridad Pues obviamente Ahí se embolsaría Un buen Un buen profit Un buen profit Sencillamente haciendo Arbitraje Contra USDC Con lo que bueno Vamos a ver Cómo se va desarrollando Esto Y esto también Por qué puede pasar Y por qué podría pasar Que Que estas monedas Si cayeran Fuera O que fuera así Fuera beneficioso Para Bitcoin Porque básicamente Cuando Está pasando Lo que estamos viendo Con Con esta Noticias Mirar En este caso Coinbase Ha detenido Como lo vemos aquí Coinbase detiene Las conversiones Entre USDC Y dólares Estadounidenses Mientras la crisis Bancaria Enturbia Las criptomonedas Con lo que claro Mucha gente Que tiene Estos saldos Por ejemplo En este caso En Coinbase Porque en este caso Ha sido Coinbase Yo por ejemplo Donde tengo Esos USDC Si que los he podido Cambiar A euros En este caso Pero por ejemplo Aquellos que tienen Saldos en Coinbase De USDC Y al no permitir Y al no permitir Que Poderlos cambiar Que entra miedo Que mucha gente Ahora mismo Pues ha vendido Porque Hay miedo Obviamente Mucho miedo Entonces Al no tener La oportunidad En Coinbase De Transferir Esos USDC A dólares Pues que han hecho Pues refugiarse O intentar Refugiarse En En cripto Y en este caso En Bitcoin Así sea Temporalmente Cambia Bitcoin Ese Bitcoin Lo saco A otro exchange Y lo intercambio Lo intercambio Por Por dólares Pero por eso Incluso Este tipo De Caídas En USDC O incluso En USDT Y si al final Los exchanges Paran Como ha hecho Coinbase O detienen Las conversiones De esos De esos tokens A dólares En este caso Pues a la gente No le quedaría Más remedio Que Terminar De refugiarse O comprar En este caso Por ejemplo Bitcoin Y como hemos visto Aquí Mirar como Bitcoin Ha tenido Un movimiento Al alza Muy Muy Importante Así que Bueno gente Pues Desgraciadamente Vivimos tiempos De bastante Incertidumbre Vamos a ver Como Como se va Desarrollando Todo esto Pues yo ahora mismo Obviamente Un poco Un poco Preocupado Voy a tener Que estar Pendiente Sobre todo El gráfico De USDC Para ir Tomando Decisiones Para ver Que hago Con esa Otra Con el resto De la posición Que tengo Ahí Y en cuanto Si veo Que en cuanto Llegue O entre más cerca Este otra vez A la paridad Con el euro Pues los venderé Todos Y si veo Que no O que igual Puede tener Otra Otra caída Pues al final Venderlo todo Asumir La pérdida Va a ser una pérdida Importantilla Pero por lo menos No No perderlo todo O sea Al final Se intenta Reducir el riesgo Y antes que perderlo todo Como por ejemplo Aquellos que Cuando USDC Empezó a caer Y no salieron Y al final Se fue a cero Pues Lo han perdido todo Bueno Lo repito No creo No creo Que USDC Se vaya a cero No lo creo Pero Pero bueno Ya estamos viendo Que En esto De las Del dinero Ya en las inversiones Del dinero No hay nada seguro No hay seguridad Estamos viendo Un banco Regulado En una de las economías Más importantes O O la economía Más importante A nivel mundial Y Aquellos que tienen Su dinero ahí Tenían su dinero ahí Pues ahora No saben Si lo van a Lo van a recuperar O van a poder Retirarlo Y estamos hablando De un banco Regulado Pero también Gente Para concluir Con este video Yo creo que A pesar de que En el corto plazo Pueda Traer mucha volatilidad Incluso pueda ser Negativo Para Bitcoin Yo creo que Bitcoin va a salir Reforzado De todo esto Una vez más Bitcoin Nació Por ayer En el 2008 2009 Justo cuando Tuvimos la Última crisis Financiera Y Nació Debido a eso Debido a eso Y hemos visto Que desde su nacimiento Bitcoin Lo único que ha hecho Es Valorar Valorar Valorizarse Cada vez más Crecer cada vez más Eh Desde sus mínimos Cuando salió A su máximo Pues se ha valorizado En No sé cuánto Un 50 mil por ciento Creo que es Si no me equivoco Ha sido bestial La valorización De Bitcoin Desde su nacimiento Y Y si estamos viviendo Algo muy similar A lo que Vivimos en el 2008 Pues Esto van a ser Buenas noticias Para Bitcoin Y yo creo que Bitcoin Todavía Se va a reforzar Más Como reserva De valor Y Y Y a pesar de todo Lo que ha pasado Bitcoin sigue ahí Y yo creo que Seguirá ahí Y Bueno Lo repito A pesar de que En el corto plazo Estos movimientos Puedan ser negativos Para el precio Eh Al final Si volvemos a vivir Lo que se vivió En el 2008 Con el sistema Financiero Eh A medio Largo plazo Va a ser Va a ser Bueno Y va a ser una buena noticia Para Para Bitcoin Bueno Gente Eh Ya 20 minutos Casi de vídeo Eh Lo dejo aquí Eh Si les Les agradecería Gente Si ustedes Valoran que Un sábado Pues esté aquí Haciendo un vídeo Les agradecería Un like Un me gusta Me gusta Comenten ustedes Que piensan Y si todavía No estás suscrito Te agradecería Que te suscribieras Gracias Hasta luego Hasta luego